México no va por el camino correcto, está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede, claro que podemos, ¿a poco no? Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN. ¡Gracias!